¡Hola a todos! Mi nombre es Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a aprender vocabulario sobre las tareas domésticas que debemos hacer en casa. ¿Estáis preparadas y preparados? ¡Here we go! Barrer el suelo en inglés es Sweep the floor. Limpiar el polvo se dice Dusting o Clean the dust. Pasar la aspiradora se dice Vacuuming. Fregar el suelo se dice Mop the floor. Poner el lavavajillas se dice Put the dishwasher on. Limpiar las ventanas se dice Clean the windows. Fregar los platos se dice Do the dishes. Do the dishes. Tirar la basura se dice Throw away the garbage. Throw away the garbage. Plantar se dice Ironing. Ironing. Regar las plantas se dice Watering the plants. Watering the plants. Tender la ropa se dice Clothing. Clothing. Cocinar se dice Cooking. Cooking. Poner la lavadora se dice Put the washing machine on. Put the washing machine on. Hacer la cama se dice Make the bed. Make the bed. Y esto ha sido todo. ¿Con cuáles de estas tareas de la casa ayudáis a vuestros padres? ¿Cuál es la que más te gusta hacer? ¿Y cuál es la que más te cuesta? Podéis mandarme un mail y me lo contáis. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!